¡Aplausos! Sin más ni más, tan violento como el viento, pero tú lo hice como un beso en la hora de amar. Te quiero así, tú conmigo y yo para ti, inventando un cielo color de aramelo, vivir por vivir. Amar por amar, más que amores ya no me da, donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Te quiero así, tan natural, como el aire, como el trigo, con caricias de mujer y piel de niño. Te quiero así, tan natural, como el agua en que me miro, que más tan rico me indigo, te quiero por ti. Te quiero así, tú conmigo y yo para ti, inventando un cielo color de aramelo, vivir por vivir. Amar por amar, más que amores ya no me da, donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Te quiero así, tan natural, como el aire, como el aire, que más nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Te quiero así, tú conmigo y yo para ti, inventando un cielo color de aramelo, vivir por vivir. Amar por amar, más que amores ya no me cae Donde la aventura nos quiere llevar, que más nos va Te quiero así, sin más ni más Gracias por ver el video